Tienes dos segundos para que me digas por qué no debo matarte Ah, porque voy a salir con tu hermana Te voy a matar No, 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 espera, espera, espera Juro que soy una buena persona Nunca le daré daño a nadie, menos a tu hermana Lo juro, lo juro Jack, ¿qué haces? Un paso más y lo mato No, 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 no Vete o muere Pues sí, no me gustó tanto esa película Pero podemos ver la otra, igual es